la verdad es que cuando terminé de montar el acoplador el otro día tenía que haber hecho esto pero bueno más vale tarda que nunca he desmontado el puente de diodos roe le he quitado los dos potenciómetros y vamos a hacer dos cosas vamos a montar una cajita utilizando placa de circuito impreso que tenía por aquí por casa y vamos a sustituir los dos potenciómetros de 50k por cuatro potenciómetros de 50k que vamos a conexionar de tal manera que voy a poder tener dos escalas de medición lo que os había dicho de tener 10 o 100 vatios pues ya veréis que en realidad es una chorradita de nada pues nada voy a empezar por emplazar ahora soldar aquí la placa y sus puentes igual que hicimos la última vez y después voy a conformar alrededor suyo una caja una caja blindada que cerraremos con soldadura y de la cual dejaremos salir únicamente tres cables el de masa y el correspondiente a la tensión de forward y a la tensión de reflected que la llevaremos a nuestra plaquita para poder tener las dos mediciones ya hemos ubicado de nuevo la placa del puente medidor de roe le hemos conectado los vivos correspondientes la entrada y la salida de la radiofrecuencia y aquí donde hemos quitado los dos potenciómetros momento lo acercaremos más que se vea bien claro a ver ok vale hemos cogido de aquí con la señal roja la señal de forward de aquí con el cable blanco la señal de reverse y un cable de masa estos cables los vamos a hacer salir fuera de la caja ahora vamos a cerrar el blindaje bueno vamos perfilando la caja como podéis ver está enfocando bien aquí sí vale vamos soldando las caras y vamos completando el blindaje poco a poco ya tenemos las cuatro paredes soldadas en algunos sitios donde por tener holgura porque yo ahora tengo que soldar esta tapa vale y tiene que quedar ligeramente introducida he cerrado los huecos con cinta de aluminio aunque lo ideal tal vez sería utilizar cinta de cobre que es soldable por encima pero bueno esto hará el efecto perfectamente y después cuando lo vaya a cerrar también pondré una capa exterior para terminar de cerrar el blindaje pues esto ya está casi listo vamos a cerrar la tapa y empezaremos a cablear el medidor bueno pues ya hemos completado el cierre he cerrado además las esquinas con un poco de cinta de aluminio donde había un poquito más de hueco y el resto está completamente cerrado por todas partes y soldado por lo tanto tenemos una caja aquí blindada esto ahora lo vamos a emplazar de vuelta al acoplado perdón al acoplado al medidor vamos a sustituir este cuadro de aquí y vamos a realizar el cableado que ahora os explicaré en primer lugar vamos a coger el cable rojo y blanco que hemos sacado del interior de la caja de blindaje que contiene las señales de forward y de reverse lo vamos a traer a la parte central de un interruptor de dos circuitos dos posiciones vale este va a ser la parte central por el otro lado tenemos todo esto suelto y ahora vamos a coger esta plaquita y esta plaquita no es otra cosa que dos y dos potenciómetros a los cuales yo entro por la parte exterior o sea para entrar a este potenciómetro entra por esta patilla y salgo por esta para entrar a este potenciómetro entra por esta patilla salgo por esta y las dos salidas van al cuadro de medidas una a cada uno de los cuadros de tal manera que estos dos potenciómetros de aquí corresponden pues por ejemplo a la medición de directa y estos dos de aquí a la medición de reflejada pero en distintas escalas de potencia una escala pues será la de 10 vatios y otra escala será la de 100 vatios como son idénticos todos estos no hay mayor problema que yo lo ponga en un sentido o en el otro lo que voy a hacer ahora después es que lo fijaré a la caja de blindaje y en la caja de blindaje con un rotulador indeleble escribiré que es cada uno de los lados he fijado la plaquita que ahora después os dibujo el esquema no os preocupéis es una chorradita y si os fijáis le he añadido dos condensadores de 100 nanos entre la chapa y las salidas que van a los instrumentos para evitar interferencias lo que es la plaquita esta la he pegado con cola caliente a la trasera del blindaje para que además no haya ningún contacto eléctrico con él ahora vamos a empezar a cablear la bueno de los medidores el negativo de los medidores va a la chapa del blindaje y a su vez el cable que hemos sacado mediante esta manguera del interior del blindaje también lo conecto aquí al negativo es todo un circuito por el otro lado cojo el medidor de la derecha el de forward y lo conecto a la salida de en medio cojo el medidor de la izquierda el de reverse y lo conecto a la salida de en medio luego le pondré unos trocitos de macarrón termo retráctil pero como nunca estoy seguro si lo estoy poniendo al derecho o al revés hasta que no lo pruebe no le voy a perdón no le voy a poner el macarrón por si los tengo que invertir y una vez montado este es el esquema de lo que hemos hecho como podéis ver es una tontería la vamos a comentar brevemente lo que he montado en la placa aproximadamente en esta misma disposición que he puesto aquí son cuatro potenciómetros dos de 50k para la escala de 10 vatios y aunque al principio decía que eran de 50k cuando he probado me he dado cuenta que no que mejor de 200k para la escala de 100 vatios bueno yo lo que hago es que llevo los dos cablecitos que salen de la placa de los toroides los llevo primero al interruptor y del interruptor los traigo o a la parte de 10 vatios o a la parte de 100 vatios vale o sea entro 10 vatios 100 vatios forward la directa reverse la reflejada y estos potenciómetros que quedan enfrentados entre sí de aquí tengo la salida que va al medidor de forward y de aquí la salida que va al medidor de reverse con un condensador de 100 nanos en cada lado para filtrar la posible radiofrecuencia que pudiera haber si os dais cuenta es lo mismo que tenemos en el esquema de la placa de toroides lo que pasa es que en ese caso sólo hay dos potenciómetros y la salida va directo a los cuadros de medición a lo que es el instrumento de cuadro móvil yo lo que he hecho ha sido duplicarlo para poder tener las dos escalas son precisamente hecho zoom para atrás pues las dos escalas que yo tengo aquí de 10 o 100 vatios ok pues nada ya lo habéis visto caja de blindaje desdoblado de potenciómetros para poder tener las dos escalas de medición y lo calibro exactamente igual a como había hecho antes le pongo una carga artificial primero conectada a su sentido de la marcha o sea transmisor aquí antena en este lado transmito lo pongo el interruptor a 10 vatios transmito a 10 vatios y ajusto los potenciómetros de la zona de 10 vatios de directa después cambio la posición pongo la carga artificial en el lado de el equipo y el equipo en el lado de la antena y entonces calibro el reverse calibro la reflejada y repito la operación después en la escala de 100 vatios vale yo creo que queda bastante claro de todas formas si tenéis cualquier duda pues me lo decís y yo intento aclararla en la medida de lo posible voy a cerrarle la tapa lo voy a conectar a un equipo y os lo enseño en funcionamiento bueno he cogido y he conectado en paralelo bueno perdón en paralelo no en serie los dos medidores el que he estado montando y un medidor comercial ambos están en escalas de potencia reducida el comercial en escala de 30 vatios está en escala de 10 vatios lo tengo conectado a un equipo si transmito me marca en mi escala 8 vatios y medio y en el comercial vale en este tengo 8 vatios y medio y en este tengo unos 8 vatios aproximadamente y las estacionarias pues está por debajo de 1,1 y aquí a 1,2 aproximadamente 1,3 vale no hay que obsesionarse con la precisión con un ajuste más fino que el que le he hecho yo se puede mejorar pero como podéis ver ambos medidores funcionan a la par bueno y con esto en principio ya tenemos liquidados las mejoras el medidor será tan preciso como bien lo calibreis contra una fuente conocida de radiofrecuencia y tengáis la paciencia de hacer el ajuste fino fino si las medidas son dispares o sea no coinciden con la realidad hay que revisar los toroides y su bobinado es posible que no esté correctamente espaciado o que hayamos puesto un número incorrecto de espiras pues nada con esto ya tenemos otro tema liquidado el medidor lo podemos considerar acabado lo que quedaría ahora es hacerlo digital pero bueno esto lo dejamos para otra ocasión que el pollo gordo que ya lo hemos hecho que es la parte del captador de radiofrecuencia y la parte en realidad de digital es muy sencilla pero bueno lo vemos en otro vídeo uno de estos días espero que os haya gustado un saludo muy fuerte a todos y nos vemos próximamente no 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 Gracias por ver el video.